Manolo Lama y yo llevábamos días con ganas de que llegara el partido y estamos seguros de que ustedes también ni se les ocurra cambiar de canal que el show del Emirates Stadium está a punto de empezar Buenas noches, el impresionante Emirates está bien y ya saben Estamos en Londres y sorpresa, no llueve Durante esta transmisión les va a acompañar los comentarios de Lama y González No se muevan, que hoy hay partido en la England Premier League Ahí vemos el Arsenal, que tendrá enfrente al Manchester City Esto ya va a empezar, así que ponte serio y dale Manolo Alexander Zinchenko No. 5, Tomas Partey No. 8, Martin Odegaard No. 34, Granit Shakur No. 7, Mikhail Saka No. 5, Tomas Partey No. 5, Tomas Partey Paco, el palmarés internacional del Arsenal, para mí, después de los años que tiene, es más bien exiguo, ¿eh? Sí, el Arsenal no es uno de los ogros europeos a los que nadie quiera enfrentarse en un club Pone la pelota en juego al Arsenal Por parte de los ganan, estos son los titulares, Ruiz Odegaard, junto a Tomas Partey, en el centro del campo Y el brasileño Gabriel Jesús, en punta Wundegaard Y atrapa con solvencia La alineación del City da miedo a Antonio Empezamos bien, con Ederson en la portería Rubén Díaz, jugada en defensa, con Emerick Laporte De Bruyne junto a Rodri por delante de la defensa Y el matador Haaland en punta Creo que hoy podemos disfrutar de mucho fútbol Porque atención, si De Bruyne está enchufado, el Belga dará espectáculo A mí lo que más me gusta de su juego es esa capacidad que tiene para conectar con el resto del equipo De Bruyne está en tres cuartos de campo Cuidado que continúa el peligro Buena acción, evitando el peligro Odegaard Balón que llega, Tomas Ahí está Saka Que viene el Arsenal moviendo el cuero Golazo, 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 golazo No sé si quería pegarle así Pero le ha salido una volea Impresionante En la repetición podemos ver que el centro iba muy bien Parecía que la iba a romper Pero sorprendió con un toque más suave de lo esperado Inaugura el marcador con este 1-0 Granit Schechter Haaland Se la quita limpiamente Ese es Haaland Maravillosa demostración de reflejo Hoy el portero está generoso Ese es Martinelli Chasca avanza sin que nadie pueda evitarlo Gabriel Jesús Vamos a ver la puntería de Gabriel Jesús Ederson salva los suyos con ese paradón La entrada es buena pero el balón queda suelto Pero este tío que le pasa ¡Qué malo! Gabriel Jesús ¡Ojo que hay opciones de contraataque! Continúa la jugada y salen al contraataque Gundogan Bloquea bien Un buen córner y el City podría empatar De Bruyne pone la pelota al área ¡Gol! 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 Este gol del City nos lleva a las tablas Y ahora ya sabemos que ha pasado en ese gol Ese rebote le acaba favoreciendo para conseguir el tanto Han conseguido el empate y el partido se pone 1-1. El City está jugando como Los Ángeles. Gundogan, balón para Cancelo, al palo y rebote. Se la va a jugar, la volea se va fuera por muy poco, qué potencia llevaba ese tiro. Le ha faltado colocación para que acabara el gol. ¡Antoñito dime cuánto queda! Parece que vamos a tener solo un minuto, qué pena. ¡Antonio, gracias! Se acabó la primera mitad de los dos equipos. Se retiran a los vestuarios. Se inicia la segunda mitad, juegan los del City. ¡Chaka! Esto huele a peligro. Vamos a ver cómo acaba el contraataque. Ese es Martinelli. Buena visión por parte de Chaka. Fuera del juego, hay que aprender a desmarcarse, colega. Este desmarque es un ejemplo de lo que no hay que hacer. Ha arrancado demasiado pronto. ¡Walter! ¡Qué reflejo me recuerda mi gata! Espero no aballe tanto. Ahora en serio, una parada tremenda. Era un gol seguro. ¡Córner bien sacado! Eso es lo que tienes que hacer cuando pierdes el balón. Recuperarlo lo antes posible. Balón perdido por el City. ¡Balón perdido por el City! ¡Balón perdido por el City! ¡Balón perdido por el City! ¡Gabriel Jesús recupera la posición en el City! ¡Ese es Haaland! Por poco pero fuera de juego. ¡Gabriel Jesús! ¡Gabriel Jesús! ¡Gol! ¡Pelota para el City! ¡Walter! ¡Jobjito que pueden romper las tablas! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Veamos de nuevo el gol en la repetición. Estaba claro que no iba a perdonar desde ahí. Encontró la posición perfecta para el disparo. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol. Deja el peligro con esa entrada. ¡Qué alivio! El City tiene vía libre por el lateral. Haaland puede marcar. Así me parece, Paco, que no van a sorprender a este portero. Se están mostrando muy inocentes de cara a puerta, Manolo. Ya solo quedan 20 minutos para el final. Walker. Fouden avanza al área rival con el balón en sus pies. A ver qué inventa. Atención, vaselina. Entra. ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Qué clase tiene ese jugador, Manolo! Vamos con la repetición del gol. Hay que reconocer que el pase ha sido de calidad. Y luego fíjense en la repetición. En lugar de ajustarla a un poste, decide hacer una vaselina. ¡Magnífico! El entrenador no oculta su satisfacción en el banquillo. El partido le está saliendo a pedir de boca. La diferencia con el de dos goles. El partido está 3-1. Ya entramos en los últimos 15 minutos del partido. Gabriel Magallás. Gabriel Magallás. Xhaka. Gabriel Jesús. Encuentra espacio. El gol les pone uno abajo. Es increíble la determinación que tienen estos crack. Aquí podemos disfrutar de nuevo del golazo que acabamos de presenciar. Podía haber disparado a matar, pero prefirió hacerlo con un toque elegante y sutil. Y la vaselina le ha salido a las mil maravillas. Parece que la frustración se ha apoderado del entrenador, que no oculta su malestar por ese golecajado. El resultado marca ahora un 3-2 en el electrónico. ¡Buen pase filtrado! Olegar recibe perfectamente. Magnífico el brasileño Ederson con este parador. Si no marcarán este saque de esquina, no van a disfrutar de muchas más oportunidades para empatar. El balón vuela hacia el área y despeja el córner. Walker aparece y corta el centro. Tendremos saque de banda. Tiene apoyo cerca. Vaya, vaya. La jugada se ha ido al garete. Atento, González, que el equipo se lanza al contraataque. No se para. A ver en qué acaba esto. Se acaba el tiempo y este córner puede servirles para reafirmar la victoria. Cambio de cromos. Se va a producir una sustitución. Vaya, gil y córner. El centro sale de la zona de peligro. Codis para. Parado un tremendo. Buen saque. Cuerda al área. Busca alejarla y lo que hace es dejarla muerta. Es foder. Yo creía que iba adentro, pero se lió. Eso termina en los pies del rival. Puede que este ataque sea el último cartucho del equipo. Vaya entrada más salvaje. Creo que no ha pensado mucho antes de hacerla. El córner puede ser el último cartucho para empatar. Vaya espectáculo que está dando el entrenador en la banda, Manolo. Ahora ya vería ese balón dentro. El saque de esquina va a la área. Final del partido. El City suma tres puntitos. Y no podemos decir que la victoria haya sido holgada. Nunca han acabado de tener el triunfo asegurado. Ha jugado a un nivel excepcional. Para mí, imparable. Otro partidazo de este hombre. Y aunque no nos extrañe, no dejamos de destacarlo. Manolo, hoy un doblete y victoria para su equipo.